¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vais a ver la primera batalla de cajas de la nueva operación 100 cajas cada uno, buscando las mejores armas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver quién gana. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Ha habido una persona que se ha atrevido a retarme. Me ha dicho Black, 100 cajas cada uno y el que se lleve los mejores skins se queda con el cuchillo o el arma roja del contrincante. Y adivinar quién me ha retado. ¡El presidente de Uruguay, Martín! ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Que Martín, como sabéis, bueno, para la gente que no lo sepa, abre muchísimas cajas en Twitch. Creo que tenemos más o menos la misma mala suerte. Bueno, de hecho, él saca muchos cuchillos, pero una mierda yo no los saco. Así que, Martín, bueno, vamos a irle dando. Y lo bueno de esto que va a ser una batalla de cajas, lo dicho, quien saque la mejor skin, pues se lleva la mejor del contrincante. Si es una roja, es una roja. Si es un cuchillo, es un cuchillo. Sería raro ver dos cuchillos, las cosas como son. Pero bueno, Martín... Puede pasar. ¿Tú has sacado algo, por cierto, en esta caja? No, voy abriendo como 500 y no me ha salido nada. Me ha salido la caja roja dos o tres veces, pero más nada. Yo creo que ha abierto más de 100 ya. Me ha salido la caja roja, pero en trade-up. O sea que... Vamos jodidos. Y bueno, como digo, lo bueno que va a ser una charla de la operación en la cual vais a aprender mucho. Martín, coméntanos, ¿cómo va la operación? ¿Empezamos a abrir ya, por los dudos? Ah, yo ya... Pero si ya voy abriendo, Martín. Es que no me... No te puedo dejar. Dale, abrimos. Llevo cinco cagas, llevo cinco cagas. Tú, Martín, hazte un ritmo. Tú, Martín, hazte un ritmo. Después te espero, no te preocupes. Cuando sea la 10 última, le espero. Dale. Que lo dicho, la operación, comenta, ¿no? Se mueve mucho el mercado. Han bajado las skins, por lo que me has dicho, ¿no? Bajó todo un montón, sí. Y los cuchillos mariposas, los butterflies, bajaron un montón también. Como 15, 20% alguno. Uh, claro, porque han salido el mariposa, sobre todo yo creo, la joyita de la corona, los lore y los gamma doppler, ¿no? Sí, es lo más importante. Los lores. El cuchillo del lore, al final, va a ser bastante caro, parece. ¿Sí? Alguien sacó uno Factory New con float bajo que se está vendiendo por casi 6.000 dólares. No sabía que iba a valer tan caro, sí. Hostias, a ver, seamos sinceros. Lore, me parece, de las skins que no son Rubí, Zafel y todas esas, para mí la mejor skin. No sé si hay alguna que te guste más o menos. Sí, para mí es una de las que más me gusta también. Ay, pasó una roja. Ay, venga, yo de momento, Martín, tengo que ser sincero, no estoy sacando nada. Y bueno, como íbamos diciendo, las skins han bajado mucho y ¿qué más nos puede contar? Sobre las armas más importantes de la operación, el AVP. Imagínate, ¿vale? Que uno de nuestros suscriptores saca el AK, saca el AVP, armas que se están vendiendo a muchísimo dinero fuera de Steam. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Venderla ya o esperar? Yo la vendería lo antes posible. Capaz que si sale algo muy caro, o sea, que valga más de 2.000 dólares, que es el límite de Steam. Sí. Ahí sí, no la vendería y esperaría una semana para poder venderla en alguna otra página. Ajá. Pero generalmente, cuanto antes la puedas vender, mejor. ¿En serio? Porque en cuanto más... Yo pienso... Sí, porque cuanto más gente vaya teniendo más estrellas, más gente va a tener la chance de sacar un ítem. Y ahí van a haber más. Yo, por ejemplo, o sea, que lo tengo que hacer, por cierto, y está pendiente, que eso lo he dicho a Martín. Lo que suelo hacer mucho es esperar a que salga... Bueno, esperar a que se acabe la operación. Por cierto, ¿has sacado algo? No, no, nada. Se me había ido a internet. Se te había ido a internet, vale. Estamos bien, estamos bien. Latinoamérica y sus cosas. Hombre, es broma, es broma. No me funéis. Lo que iba diciendo, chicos. Yo normalmente lo que hago es guardar las skins, ¿eh? O sea, hago los contratos y las guardo porque en cuanto se acaba... Oh, mama. ¿Tú qué piensas? ¿Bueno o malo? Espera, te hago un segundo en serio porque se me murió el juego. Espera. Habréis visto un corte, el internet ha hecho de la suya, Martín. Ya estás aquí. Vamos a seguir abriendo. De hecho, hemos abierto hasta las 20 para ir iguales y tenemos los dos la misma mierda. La pregunta que volví a repetir. Has dicho tú que cuando saques, si ellos sacan un arma tocha de la operación, que la vendan inmediatamente. Y yo te he dicho que lo que yo hago normalmente es guardarla durante un añito o dos. Porque, por ejemplo, el AK-Rachos X del año pasado y muchas armas han aumentado una barbaridad de precio. Mi pregunta es por qué entonces. ¿Por qué lo has dicho? No, no. Estoy totalmente de acuerdo que si la vas a guardar por varios años, está perfecto hacerlo. Yo me refería a si la vas a vender ahora o al final de la operación o dentro de un mes o algo de eso. Ahí sí prefiero venderla ahora. Pero sí, si la vas a guardar por varios años, totalmente. Entonces, la gente que, por ejemplo, quiera sacar el dinero cuanto antes, le recomienda mejor que esperar unas semanas, hacerlo inmediatamente. Pero si lo quieren ver como una inversión, esperar unos años, ¿no? Sí, totalmente. Vale, perfecto. Y bueno, otra cosa que quería hablar contigo es esa Glock Emerald. Como sabéis, chavales, la Glock también ha salido con fases y está la Emerald. Me has contado tú unas cositas de la Glock. Porque yo antes le he preguntado, he dicho Martín, he visto por ahí locuras. ¿Cómo es eso? Así que coméntanoslo de esa Glock y lo que está pasando. Sí, esa Glock, a primera vista, parece que va a ser un ítem súper especial. Porque es un ítem Emerald, como todos los cuchillos. Pero no es tan rara como parece. Y no es tan cara tampoco porque tenés, creo que son 30 dólares o algo así. Que salen las estrellas, las 100 estrellas. Bueno, 40 dólares. O sea, por 40 dólares solamente tenés una chance de sacar una Glock Emerald. Es muy poquito, no va a ser un ítem caro. Es más, ya se vende por 400 dólares por ahí en Factory New. Porque bueno, de hecho tienes un 20% de sacarla. Porque según me has dicho, si haces contratos, tiene la posibilidad de que te toque la Emerald como si fuera otra fase. Supongo que con la Glock... Sí, no es considerada como un pattern raro como los cuchillos. Es considerada como un pattern más solamente en los contratos. Vale. Sí, cuando haces un contrato, en lugar de tener dos posibles resultados, tenés seis. Cinco blocks y una M4. Entonces, al echar considerada como un pattern normal, cambia un montón las cantidades. Cuchillos es otra. Uy, he visto la... Ay, la vi. Es que claro, yo te estoy compartiendo pantalla. ¿Tú a mí me estás compartiendo? Eh, sí. Ah, bueno, pues. Lo estarás sirviendo, prefiero no verlo. Chavales, que como vea algo dorado, me pego un susto. Y, ¿qué más cositas respecto a la operación? Cositas que quieras tú decirnos de cara a skins o como la gente... O sea, la gente la ha visto bien, ¿no? Esta operación. A mí me gustó bastante la skin que tiene. Y trae bastantes cosas nuevas también, tipo el sistema de la... El sistema ese de la Glock, por ejemplo, que podés elegir si querés algo rojo, rosado o violeta. Eso es nuevo, nunca había estado antes. Sí, sí, sí. Y está bueno ver cómo afecta los precios y eso. También hicieron lo mismo en los stickers, no sé si lo viste. Ajá. En la cápsula de los stickers, que cada sticker tiene cuatro, sí. ¿Pero hay algún sticker o parche que haya, sabes? No, no, no hay nada súper raro. Pero nada, deja abierto al futuro que salgan más cajas así y que... O sea, las cajas de los stickers ya no eran muy interesantes en general porque todos los stickers valían más o menos lo mismo. Y ahora capaz que con esta chance que tenés cuatro variaciones de cada sticker, capaz que alguno se convierte un poquito más raro que otro. Que está bueno. Y quiero hacerte una pregunta, compañero Martín. Se acerca el Major, ¿no? Es que como esto, claro, estamos abriendo cajas y es que le puedo preguntar todas las cosas que quiero, ¿sabéis? Que no puedo en un vídeo. Se acerca el Major y hay un nuevo mapa Ancient. Te voy a hacer una pregunta a ver qué opinas. Yo creo que el Major ha perdido bastante desde que ha desaparecido la Dragon Lore, ¿no? Y aparte el nuevo sistema del Major a mí personalmente no me gusta mucho. Mi pregunta es, ¿tú crees que en el mapa de Ancient van a poner la Dragon Lore? No, no creo que pase eso para nada, no. Porque eso está en la colección Coble y va a quedar ahí. O sea, ¿tú crees que va a morir la Dragon Lore souvenir ahí, no? Sí, a menos que vuelva a Coble y por alguna razón no pongan una colección de, no sé, Coble 2021 o lo que sea. No veo que eso va a soportar. Y a ver lo que le voy a decir, que esto lo pensé yo. O sea, son mis idas mentales. ¿Qué te parecería, Martín, que en Ancient pusieran una Fire Serpent souvenir? ¿Crees que eso es más probable? Eh, no. Tampoco creo que eso pueda pasar. Porque la Fire Serpent es sale de una caja. Sí, bueno. Ya está en otra colección. Vale, y... Nunca Valve ha cambiado colecciones, mis skins, de tipo, un skin de una colección a otra. Sí. Creo que nunca ha pasado eso. Que yo sepa tampoco. Muy improbable. Pero claro, o sea, yo lo que te digo es que en el Major, ahora ya no hay alicientes en las cajas, seamos honestos. O sea, bueno, por cierto, una rosa me ha tocado. No sé si tú tienes alguna. No me ha salido nada. Bueno, grande, ganamos. Bueno, yo ya llevo más de 50 cajas, tú no sé cómo vas. Sí, yo creo que también, sí. Estamos dándola aquí. ¿Tú qué crees que debería pasar en territorio skins para que el Major fuese...? Porque, te digo una cosa. No sé si Valve está un poquito con los huevos de corbata, pero Valorant, no sé si lo vistes. Y esto no es por defender a Valorant y por ser más de uno y de otro. De hecho, el competitivo es más de content. Pero el partido de G2 Sentinels fue más visto que la gran final de Na'Vi Vitality. O sea, se disputaba a la vez. Y evidentemente Valorant tiene el componente ese de que... ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo! ¿Qué te ha tocado? Bowie Autotronic. Bowie Autotronic. Minimal war. ¡Hostia! Bueno, pues chavales. ¡Me despido, me despido! ¡Ah, sí! Es el primero que te toca, ¿no? Sí, es el primero, sí. ¡Puta madre! Ya que contando, mi vida. Ya está, Martín. Se sacó una AK, se sacó... ¡Guau! ¿Y un cuchillo para superar ese Bowie? ¿A cuánto está? ¿Precio de Steam? No sé si lo que pasa. Ya te digo. ¡Puta madre, tío! Soy un desgraciado, chav. Siempre igual. Bueno, otra rosa, mira. Está... Ya te digo. ¿Qué más que nada? Tipo 1000 euros. 190 dólares, más o menos. Bueno, bueno. A ver. Pueden ser mejorados. O sea, las cosas como son. Puede ser mejorado, pero es suficiente para que me gane porque... Está una cosa complicada. Por cierto, no sé si te has fijado. Sabes que... Sabes lo de la Black Lotus, ¿no? ¿Sabes que...? ¿Qué cosa? ¿Sabes que la Black Lotus en la skin... O sea, es la carta más cara de Magic? No, ni idea. No sé qué es eso. Pues es la... O sea, tú sabes lo que es Magic, ¿no? No. Magic es un juego coleccionable. Es el juego coleccionable. Es el primer juego de cartas de la historia. Ah, ok, ok. Y esa carta no quiere saber por lo que se vende. O sea, la alfa, la primera de todas. Y no sé si viene de ahí la skin. O sea, alguno en el chat lo sabe, pero me ha hecho gracia que lo hayan puesto. Por cierto, yo ya llevo 60, ¿vale? Tú no sé cómo irás. Bien. Sí, venimos más o menos igual. Pues vamos a salir. Creo que subir un poco más adelante. Bueno, y la pregunta que te quería hacer, ¿no? O sea, si Valorant ha alcanzado ahí a... CSGO, yo vería una... Algo para decir, hostias, nos están oliendo la tostada. ¿Qué podemos hacer para que el Major sea más vistoso? Porque desde mi punto de vista, desde que dejaron de dar las cajas gratis, perdieron muchos viewers. Había gente que le podías llamar interesada, ¿no? De decir, oye, solo lo ves por las cajas. Pero había gente que era interesada y se quedaba en el juego. O sea, yo creo que era un win en toda regla. ¿Tú qué crees que pueden hacer? Algo que tú veas factible. Es que justo hice un video hoy sobre eso porque hay varias cosas que son importantes ahí. Primero, la colección Ancient, que ya la mencionaste. ¿Qué pasa con los skins si llegan a haber paquetes souvenir en el juego? O sea, con tu M4-1, la Welcome to the Jungle. ¿Qué pasa con el precio de eso? O sea, vale miles de dólares y sale una cajita souvenir con eso y pasa a valer, ¿qué? ¿50 dólares? Y lo mismo con las colecciones nuevas que pusieron, la de Mirage y 2-2 en 2021. O sea, si llegan a poner esas colecciones nuevas en cajas souvenir, la UP, que ahora vale miles de dólares y la K-Dorada lo mismo, te pasa a valer 50 dólares, te rompe todos los precios. Entonces, para mí hay dos opciones. O usan las colecciones viejas, que no me parece que tiene sentido porque ponen colecciones nuevas y usan las viejas. Es como que no es coherente. O si no, cambian el sistema de drops a algo parecido como estaba antes, que no permite que la gente elija qué paquete le dan. Que es como funcionó en el Measure anterior. Para mí va a haber un cambio ahí, o va a haber algún sistema nuevo o algo que no permita que se rompan los precios tanto. Porque si no, no veo otra chance de que pueda haber un Measure con drops sin romper los precios. O sea, que lo tienen complicado, ¿no? En parte. Sí, sí. Es que todas las opciones tienen algo negativo. Yo pienso que algo tienen que sacar. O sea, realmente, o sea, la gente que va por las skins, o sea, estamos sinceros. O sea, yo estoy hablando solo en este terreno, ¿vale? Evidentemente hay gente que lo vea por el torneo, yo incluido. Pero ahora estamos hablando de skins ahora mismo. Claro, ahora mismo no tiene ningún aliciente. O sea, ¿para qué va? Para las colecciones de Nuke, una WP, la D de APTSA, que sale en Overpass, que factor in-up es prácticamente imposible, es que no tiene, ¿sabéis? O sea, no hay, desde hace más de dos años, ningún aliciente para ver CSGO en Major en cuanto a skins. Desde que sacaron Coble, lo mejor que quedó fue la de Overpass esa, que tiene solamente la Uping de Depat y la M4-1. Es que no es ya que te toque la WP, es que te toquen el estado, chavales, que en ese estado es imposible. O sea, es muy complicado. Y lo dice que al que la tocó en la Dragon Lore, es que ya no voy a catar otra en mi puta vida. Nunca. Y no sé, el otro día hubo un pibe que no sé, vi un vídeo como que sacó, no sé si lo recuerdo bien, como dos cuchillos enmeraldas de la nueva operación a la vez. O sea, fue muy vasto. No lo vi. O sea, hay gente que es muy bestia, en fin. Martín, veo un futuro negro. No te voy a engañar, veo un futuro negro en este vídeo. No sé cómo vas tú. No está pasando mucha cosa. Decí que salió un cuchillo así, por lo menos, una emoción ahí. A ver, me gustaría. A lo mejor lo que voy a hacer, hombre, para que no te vayas tan de vacío, porque sacas un cuchillo y te vas a llevar un mojón, a lo mejor voy a hacer contrato y te lleva, si me toca un elaka o me toca... Que, por cierto, de la operación, la USP esa blanquita, ¿qué me dices de ella? A mí, la verdad, no me llama mucho la atención, pero a la gente en general le gusta bastante. Sí. Lo único que no me gusta... Sí. O sea, a mí el skin en sí me gusta, lo que no me gusta es que el mínimo de float que tiene es 0,06. O sea, siempre se va a haber gastado. Claro. Mirá una rosada. Mira, bueno. Con humildad. Yo, chavales, espero que me toque una roja, pero por dársela, ¿sabes? Porque me está dando una pena. O sea, mi apertura es la más triste de la historia. O sea, el otro día fue igual. No he olido una roja en 200 cajas, Martín. ¿Qué te parece? Sí, estamos igual. Soy digno de estudio, ¿no, chat? Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Ah, y bueno, esto es abrir caja. Y bueno, ya le he dicho a Martín, chicos y chicas, me va a ayudar él a conseguir... Bueno, o sea, voy a vender yo las armas en la página esta que se llama Buf, que es como una china, donde parece que los chinos compran mucho, porque necesito balance para hacer los contratos. Estamos hablando de que cada contrato que quiero hacer, que yo creo que solo voy a ir a poner la que hay en la VP, me va a salir a 1.000 euros cada uno. O un poco más. Sí, pues sí. Un poco más, sí. 1.000-1.500. Se puede venir el vídeo más épico en muchísimo tiempo o el vídeo más triste de la historia. Porque claro, si tengo yo una M4-1S Welcome to the Jungle, que encima sé que va a valer bastante dinero en un futuro, rompo esa inversión para confiar en la VP y en la Kadorada, porque yo personalmente pienso que estas skins van a ser más caras que las de la anterior operación, a pesar de que las otras eran más antiguas. ¿Tú realmente piensas igual o no? Sí, la única que pienso que va a quedar más cara que esta es la K-Way Lotus. Me parece que la K va a valer más que la Kadorada de ahora. Esa puede ser, esa no te lo niego. Pero la M4-1S, bueno, hablando de M4-1S, la de esta operación, chavales, es horrible. O sea, no vayas ni a la M4-1S, por favor. Ir a poner la VP. ¿Tú cuál crees que va a ser más cara? ¿La VP o la K? Porque yo tengo mis dudas ahí. Para mí la UP va a ser más cara, sí. Ah, no sé si viste que alguien le pegó ahí un sticker de 40.000 dólares a esa UP. Ah, bueno, pues ya está. Dime que la VP era Factor Ineo, al menos. Sí, sí, era Factor Ineo. No solamente era Factor Ineo, era la primera que salió que estaba bugueada. No sé si viste el bug con los Star Trek al principio de la operación. Y me han salido todas las esquinas en negro, ¿no? Sí, bueno, justo a una de esas que estaba bugueada le pegaron a ese sticker. Maravilloso. Martín, voy a abrir la última caja a Tutun. No me ha salido nada. ¿Cuántas cajas se quedan a ti? Me quedan cinco solamente. Pues mira, voy a hacer contratos. Dale. Y te voy a regalar un contrato rosa, para que veas lo generoso que soy. Pues aquí, Martín, se va a decidir todo, compañero. Tienes cuatro balas. ¿Te imaginas que poco la dos es el Diggel esta? No, esa no, esa no. Tienes cuatro balas. Y te voy a decir qué porcentaje tienes. 25% de la AK nueva. No sé si te gusta. Me sirve. La Diggel también me sirve. Yo creo que la Diggel te va a gustar más. Y tienes un 25% de la M4A4 Neonuar. Oye, ni tan mal. Y la MP7 con tantos agrieto, que yo creo que es la que no queremos. Esa es la que no queremos. Hazme la cuenta atrás, Martín. Tres, dos, uno. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. Es algo. Bueno. Es algo. Vamos a ver cuánto se lleva Martín, chicos y chicas. Se lleva 13 maravillosos euros. Cuanto más me mama, más me crece Martín. Por favor. Así que, enhorabuena. Ha sido el campeón. Y chicos y chicas, quiero la venganza. Si reventáis este video a like, ¿cuánto os pedimos, Martín? ¿5.000? Dale, dale. Iba a decir 7.000. Está bien, está bien. Entre 5.000 y 7.000. Con 5.000 me conformo. Os traeremos otra batalla si queréis. Así que nada, chicos y chicas. Como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Os dejo el canal de Martín y también su Twitch. Y dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado de corazón este video. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.